Andrea Legarreta reacciona a una foto en la que se está besando con Enrique Peña Nieto Poco a poco se ha ido olvidando ya el tema de Eric Rubin en la vida de la conductora de hoy, por lo que en redes se ha estado comenzando a recordar algunos de los exnoviasgos de Andrea Legarreta, por lo que destacó hace poco lo que es una imagen de ella besándose con el exmandatario Enrique Peña Nieto, con quien se afirma que mantenía un romance secreto y la reacción de Andrea al ver dicha imagen fue una bastante alegre, pues entre risas y burlas habló de esta aclarando que se trataba de un montaje, por lo que pedía al público no caer en este tipo de noticias falsas, entonces de esta manera aclaró que el romance secreto no existía y solo es un chisme más de gente que no tiene nada más que hacer, pero no fue todo, pues incluso advirtió con que ella podría comenzar un proceso legal en contra de quien dio a conocer esa falsa noticia, puesto que de manera directa está afectando su imagen personal. Cuéntanos, ¿crees que una demanda por este montaje es justo o exagerado? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!